A partir de las 9 y media de la mañana, muy rico todo, muy rico todo, muy rico, la novia divina, te queda un tramito, no es que ahora ya te vas y te empiezas a embriagar. A partir del día martes, el señor Marcelo Longobardi se va a tener que hacer cargo de este asunto. Hoy te decía, hoy, hoy te queda, tenés tu programa, por eso. Sí, bueno, pero acá son cuentas separadas. Una cosa es esta mañana, otra cosa es somos nosotros. Exactamente, hay un Willy Coan matutino y un Willy Coan vespertino. Ahí está, matu y vespe, las dos caras de, hacemos capital y provincia. Bueno, muy bien, ha llegado el señor Lucas Morando, está el señor Ariel Tarico. ¿Cómo va? Estamos bien. El doctor Nelson Castro también con nosotros. Bella mañana de viernes. Bella mañana. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal, Doc? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va a ser el festejo de año nuevo del señor Nelson? Ah, amigo. Hay un rumor ahí de un crucero medio polémico, turcos y caicos. Ah, pa. Sí, que vamos a ir con Domi. Ah, muy bien. No sabía con Domi, no tenías información. ¿Con Dominic? Claro. No sabía que había tanta intimidad como para ir juntos a un crucero. Ya somos uno. Se intercambian los cigarrillos como estos jóvenes ministros. Como Sandra Petovello y Santi Caputo. Los jóvenes ministros. No, querido, yo no fumo. Fue una escena rara esa. O sea, al lado de los quilombos que hay, pero es rara. No hay que fumar. No, no. Algunas recetas y pastillotas, sí. Un vapeo, pero... Un vapeo. De vez en cuando, pero no. El tabaco es perjudicial para la salud. Fue una escena ratonera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, bueno, son cosas, por supuesto. En las redes por lo menos se hablaba de eso. Está muy bien. Estaban riendo. Obvio, obvio, obvio. No está mal. Gente joven. ¿Por qué pensás mal? ¿Cómo voy a pensar mal en contra? Genera fantasía. ¿Quién quisiera tener 33 años, 35 años? ¿Por qué no me recibe a mí, puto bello? Qué bueno, Luis. El otro muchacho... Me hice la Carmela y todo. Pero, Luis, ¿va oíste la facha que tiene ese pibe? Sí. Bueno, nosotros... Claro, me discriminan por ser negrito y ser de la matanza. No, no, por favor, no tiene nada que ver. No por eso, digamos. Ya lo va a recibir el tabelo. Ya le va a dar para que tenga. Nosotros somos fuleros, Luis. ¿Qué vamos a hacer? No podemos. No nacimos con el don de la belleza. No tenemos. Bueno, Nelson, entonces, ¿estás pensando un crucero con Dominic? Sí. Qué lindo. Qué lindo. Totalmente. ¿Comparten camarote o cada uno su camarote? No, cada uno en el suyo, querido. Por favor. No, no, no. Muy bien. ¿Por qué? Gente grande ya. Somos gente grande y uno con el tiempo se acostumbra a dormir solo. Sí, claro. Ya no aguantan los ronquidos, las pataditas. Claro. Obviamente... Gases que se escapan. No. No, doctor. Claro, claro. Es difícil eso, ¿no? Después de una buena cena de un guiso de lentejas, ponele con papa a la Provençal. Se estén tonel. Se estén tonel. Ustedes como médicos lo saben, eso no es complicado. Y no, además utilizar la diagonal en la cama es maravilloso. La diagonal. Sabes que yo no... Y sí, la diagonal. Cuando duermo solo, que es genial, no lo aposté con mi novia, pero cuando dormía solo, dormía de un costadito, como si tuviera un acompañante. Pero me pasa que... El encanto de la diagonal tiene que ver precisamente con la liberación. La libertad, digamos, básicamente. A propósito de... Es un reto a la soledad. A propósito del DNU y de la ley que está rigiendo. O sea, se desregula la intimidad durmiendo en diagonal. Sí, naturalmente. Sí, señor. Efectivamente. Digamos, o sea, hay uno de los artículos de la mega ley que dice... Cada... Digamos, o sea, cada... Cada pareja. ...durmiente tiene derecho a tener su almohada. Ajá. Claro. Sí, sí, sí. Digamos, no es un derecho. Ya no hay más. Es la libertad de elegir una almohada. Sí, sí. Ya de esas almohadas largas así ya no hay más. No se usan más, me parece. No se usan menos, digamos. No es verdad. Efectivamente. Sí, señor. Bueno. Vos venís, abrazó la almohada, la usás en la cabeza, la doblás. Ahora no. Ahora estoy durmiendo con almohada. Durante un tiempo largo dormía sin almohada porque era mejor para... Pero después me dijeron que no era tanto mejor. ¿Sabes qué es muy bueno, querido? Es como es, a ver, doctor. Sin almohada y poner... O sea, para que no sostenga la cabeza. Eso, eso, sí. Y boca arriba, ¿no? Y la almohada en los pies. Ah. Claro. Para levantar un poquito los pies. Para la circulación. Claro, hay que tener las patas arriba. Es un poco incómodo. No, no, no. Pero es una cuestión de si uno se relaja. Claro. ¿Eh? ¿Usted no padece el síndrome de la pierna movediza? Mira, a mí me pasa mucho a la noche. ¿Qué? No, no, en serio, en serio. No sé cómo se llama técnicamente, pero... Sí, 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 tiene. Te pasa cuando estás soñando, ¿no? No, antes de... Me pasa esto. Hay veces sueño que me caigo. Ah. Eso tiene un significado, ¿no? Sí, pero que me caigo y es como que la patita... Ah, sí, sí, sí. Esas cosas pasan. Lo quiere proteger. Sí, se va. Hace como... Esas cosas pasan. Sí, 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 sí. Pasan eso. Sí, sí, la agarra uno un poco. A mí me pasa que yo quiero considerar el sueño con mucho esfuerzo, en general, y siento como un cosquilleo en las piernas que quieren moverse de la cama, quieren ir a correr. Se quieren ir, digamos. Exactamente, y mi cuerpo no lo permite, entonces entro como en contradicción. Quieren tener la libertad de independizarse de tu cuerpo. Se quieren desregular. Digamos, o sea, porque tenés una mitad que es colectivista, claramente, y hay otra mitad que se quiere ir corriendo, las piernas se quieren escapar. Pero, presidente, estás durmiendo bien, ¿no? ¿Estás durmiendo bien, en general? Sí, sí, ayer estuve en la presentación de los Juegos Macabeos. ¿No te pegaste una polilla? Sí. No, después de eso. Ahí durmía bien. Y además eran todos jóvenes que gritaban, ¡Viva la libertad, carajo! Eh, tremendo, sí, sí, sí. Después de eso. Tremendo. Eso te levanta, te empuja, ¿no? Claro. Sí, te da adrenalina. Pero bueno, el cariño de la gente, impresionante. Ayer en Plaza de Mayo, ¿no? Cómo saludaban a la gente ahí en el balcón. Sí, hermano. Con todos los... Más con todos los ministros. Eso nunca lo habíamos visto. Fueron aclamados. Fueron realmente, sí, 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 sí. Salgamos todos. Sí, 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 sí. Hubo algunos... Hubo alguna gente que aclamó en términos. Le gritaban a Toto, ¡Suapeame taza! Sí, 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 sí. Y había de todo tipo de gritos también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, siempre es así, ¿no? Eso fue como raro porque fue medio improvisado. Sí, claro. Y por ahí no había tanta gente, ¿viste, esperando? Bueno, ni por... Pero es orgánico, ¿está bien? Lo importante, presidente, es el líder que le da manija a sus propios soldados, obviamente, ¿no? Sí, lo importante es tener un buen mecanismo de incentivos. Mirá, ahí está. Como los bailados, que van a tener un monito. No hay plata. Para ellos no hay plata. Hay demostraciones de afecto, digamos, o sea, ¿no? Un cariñito. Una palmadita. Sí, sí, sí. Presi va a estar con Fátima ahora, ¿no? ¿En unas horas? Sí, sí. La va a ir a llamar al Plata. Sí, sí, se garpó, se garpó su pasaje. No estamos exagerando un poquito. O sea, va en avión, sí, porque es rápido. Estamos exagerando un poquito. ¿Te imaginas? Te hace acordar a cuando Chacho Álvarez iba en colectivo. Ajá, claro, exactamente. Sí, pero eso porque en una época le tenía medio miedo al avión, digamos. Sí. A mí como gesto me parece bien, pero entiendo que es raro, porque casa militar, la seguridad presidencial. Imagínate, vos tenés un vuelo. Sí, sí. Y te aparece Mille y te entra con tres libros. Pero te doy una pregunta, Javier. Eso es que en Tony Tour. Eso es que... ¿Qué es Tony Tour? ¿Cómo no conocés Tony Tour? Pero no pudiste aprovechar... Tenés menos calle que Venecia. Perdón, perdón, perdón. ¿Tienes ir a Mar del Plata? Un colectivo, ¿no? Un micro de larga distancia. Esto es Mar del Plata. No sé ni lo que... Ah, sí conocemos. Este es Javier. Pero no, ahí va a ir a Tony Tour. Pero pasillo hasta la atalaya nomás. Pasillo o ventana. Claro, buena pregunta. ¿Qué preferís? Pasillo o ventana. No, ventana, digamos, socialmente. No marea. Ah, no, no te gusta. Es como ver papas fritas. Ah. No puedo ver papas fritas. ¿Qué cosa? Alergia, olé, alergia. No puedo ver papas fritas. ¿Qué pasa con las papas fritas? No, no, no. Sí, sí, tema, eh. Puro aceite, pura grasa, digamos. No puede haber papas fritas en la mesa del presidente. Exactamente. Este es terrible. ¡Afuera! Exactamente. Son tan ricas. Hay algún... A ver si hay cada papas fritas. Sí, sí, sí. Y colesterol, eh. Colesterol. Sí, 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 efectivamente. Yo no tengo data si es de comer bien usted, pero si se alimenta mucho, come un asado, por ejemplo. Es todo room service. Ah, sí, claro. Es todo room service. Es verdad, es verdad. Es si vive en un telo. Claro. Es todo room service. Willy. No, pero es así. Sí, pero digo antes. Ay, 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 ay. Amigo. No sé, sí, pero antes de... Muy frugal. De ese presidente. Yo no sé cómo se alimentaba, si es un hombre de buen comer. Yo le recomiendo la fruta. Un kiwi al mediodía y con eso te regula la flora intestinal. En el programa de Mirta comió, me parece. Sí, comió, comió. Sí, comió, comió. Como Lima Nueva. Lo aproveché. Sí, además se come rico en lo de Mirta. Cocina, a mí cómo se llama a la chica de cocina. Jimena Montegarro. Jimena es una persona. Es excepcional, le mando un besito. Ay, Mirta. Muy bien. No, no, Jimena es extraordinaria. Nos contaron que... ¿De acuerdo cuando vino Sergio Baza? De postre, panqueque. Ah, se lo echantó en la cara. Ay, mirá. Qué lindo. Creo que volvió Sergio Baza presentar un libro sobre su último tramo de gestión. Sí, sí. Bueno, justamente... Apasionante. Justamente, ayer te vimos en la presentación, Sergio, del libro. Dijiste que vas a mandar en cana a los empresarios. Sí, sí, los voy a mandar en cana, eh. Pero, Sergio, nunca ser botón, no sé, nunca ser botón. La pregunta es, qué empresario, ¿no? Sí, sí. ¿De Billy de Manzano va a hablar, querido? No, bueno, tampoco tanto. Por eso, no. Voy a hablar de algunos que se hacen los libertarios, pero que después... Que vienen a pedir guita. Te vienen a pedir y te vienen a decir, ¿y la mía? No, Sergio, pero nunca ser botón. No me copies a mí, ventajita. Upa. Todo es lo que yo ya dije antes, ya está. Ya está, Mauricio, ya. No te da ni para ponerle segundo tiempo, es una vergüenza. Ay, que no hay que pegarle a alguien en el piso, Mauricio. No, ¿cómo que no? No, Mauricio, ya está. A este sí, pero a este sí. Igual hay que ver cuáles en el piso está Sergio, ¿no? Por eso, cuando creemos que los orcos están muertos, no. Hay que, ¿viste? Es como el zombie, que le pegás un escopetazo y tenés que darle el tiro final. Porque esta gente de golpe se recompone y te dice, no, trac, ahora es cortar la cabeza por DNU, rac. ¿Cómo salió a bancar? Hicimos gradualismo, hicimos tibiemos, ahora es tibiemos. Mirá, 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 mirá. ¿Cómo estás? No, o sea, lo saliste a bancar. Me asusta la agresividad de esta gente. Mirá. Me asusta. Estaba picante, Mauricio. Sí, un republicano como vos, no. La verdad es que la democracia está en peligro, Willy. Sí, sí. A vos te parece, sí, sí. Así que en este libro que voy a contar, un año de gestión. Bien Planeta, ¿no? Poniendo ahí la... Sí. Firmelic. Claro, claro. Lo importante es que se siguen haciendo libros. Sí, claro. La industria del libro tiene que seguir. Sí, sí, sí. No te hagas el moderno. No, me hago el moderno. Vos que lees de e-book. No, no, de kinder. Yo leo, leo libros. Pero igual, me imagino en la playa leyendo libros o en la gestión de masa, debe ser buenísimo. Igual por experiencia... No, en marzo va a ser así. Por eso. Hay gente que va en marzo y más que nunca. Por experiencia, Sergio, te digo que las editoriales en general te empoman, digo, por experiencia. ¿Habrá hecho un buen acuerdo? ¿Habrá pedido algún adelanto? Te dan como un adelanto y después te dicen si vende el libro. Tenés que vender dos millones de libros. Hay que vender mucho. A Tombolini a que vaya por las librerías a chequear a ver si se vendió. Sí, claro. A pedir... No, ¿sabés? A la aduana, eso, que ahora dicen que van a seguir jodiendo con la valija. Ahora, qué raro que el majulito, que tiene una editorial y suele publicar un montón de cosas políticas, se perdió el libro. ¿No lo hice? Qué suerte que me lo perdí. Ah, en la primera reunión que tuvimos, me dice, no me muevas la cabecita. Bueno, le estaba diciendo... Ah, tuvo reunión. Sí, yo le dije, sí, sí, te lo voy a imprimir el libro. Sí, sí. Le dije, te lo voy a editar. Sí, sí. Se puso loco porque le hacía yo... Ah, como en la entrevista. Claro, claro. Dice, no me muevas así con la cabecita que me ponen... No, pero mirá, entre Margen del Mundo y Planeta, eligió Planeta, qué se joda. Claro. Fue a perdió. No olvidás. Teniendo Margen del Mundo. Claro. Además, yo le dije, lo vas a presentar en la Feria Ler y Comer. Todo, claro. Se la haces completas. Vienes todos. Claro. Todos los circistas. La radio, las entrevistas. Todos, por eso. Y me dijo, no, lo desestimó. Planeta. Qué feo. Para mí, usted lo quiso mexicanear un poquito. No. Y le quiso pagar de menos. No. No. Me parece. Yo le dije, empezo, ¿eh? Claro. Claro. Acabé, estos son los que emitiste vos. Tomá. Tenía una pilita así de San Martín. Le dije, tomá, tomá lo de mil. Tomá, estos son tuyos. Bueno. No me lo quiso aceptar. Está bien. Qué éxito. Dicemos lo mejor. Claro. Vuelve a la actividad privada, ¿eh? No, fundamental. Está muy bien. Ya hablé con Luis Zamora. Me va a vender los libros casa por casa. Ah, mira. Justamente. Sí. Porque lo que se viene ahora es la unidad del campo popular. Ah, mira. Y que no estemos chicaneándonos. Ah. Diciendo de qué lugar venís vos. Sino que... Pero ayer reclamaron ahí, lo escuché a Juan Grabois, que dijo, che, ¿dónde está el candidato nuestro? Sí. ¿No es verdad? Habló Grabois. Pidió por todos. Pidió por Cristina. Habló Máximo Kirchner también. Sí, claro, claro, claro. Están enojados ahora, ¿no? No están entendiendo. Juan Alberto también. Habló Máximo. Sí. Habló Máximo. Lo llevabas a todos lados. Ni en pedo. Ni en pedo. ¿Cómo se niegan, eh? Está río. Un vago. No. Un vago. No. Está bueno porque no tardaron ni dos meses en empezar a matarse. 20 días y se están crucificando públicamente. Hay mucho revuelo. La derrota, la victoria es una cosa. Otro día de quién escuché un audio, no me acuerdo. Escuché un audio de... Ah, de Aníbal Fernández. Sí, claro. Haciendo que curé a la cámpora, al kinerismo. Diciendo que el kinerismo no existe. Qué mal. Ahora es el peronismo terrible. El tipo que estuvo hasta hace un mes en el gobierno. Bueno, no. Sí, sí. Hubo varios que anticiparon eso y que efectivamente después no pasó. No pasó, ¿no? Claro. Pero esta vez sí va a pasar. No, esta vez sí va a pasar. Sí. Ya está. Sí. Y usted se reinventará y volverá, ¿no? Sí. Cuando necesiten un ministro de seguridad, uno de justicia, uno de trabajo o un jefe de gabinete. Completo, ¿eh? Ahí estoy. Soy contador y abogado. Aníbal, si todos los federicos que están son tuyos. Claro, es verdad. Y están trabajando muy bien. Sí, claro. Le pusiste la cúpula policial a Patricia, Aníbal. Y está trabajando como impecablemente. Exactamente. El nuevo presidente. Nosotros no tenemos nada que ver con estos que ya no son más pendejos. ¿Verdad que va a abrir? Sí. Eso es verdad. Los de la cámpora son como un pelo de panza. No son ni bellos ni pendejos. Bueno. Sí. Así que, por favor. Aníbal, por favor. No, no, no. Ya son grandulones. ¿Cómo estás viendo? Y en la bola como un Fiat 600. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás viendo a Milley y a Aníbal? Una pregunta. ¿Qué ha tenido siempre? Audaz. ¿Ha visto muchos presidentes? ¿Sí? Lo veo como audaz. Sí, sí, sí. Después que dure. Bueno. No, no. Sí, sí, sí. Pero hay que ser audaz. Ajá. Eso está muy bien. Yo te hubiera imaginado un poco más crítico de Milley, ¿no? Por el ajuste que va a ser en la economía. El presidente, el presidente. Hoy entra en vigencia el DNU, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Ya puedo vender mis órganos? No, no. No, para. Apá. Estaba refiriendo a unos pianos que tengo en casa. Ah, no, no. Además hay quienes dicen que entra en vigencia. Un piano que me regaló Fito. A la noche. A las 12. Un piano que me regaló Fito. Aníbal, hay tiempo hasta las 12 de la noche para voltearlo. Sí. Siempre hay un amparo, un abogado. A un amparito, ¿no? Sí, qué sé yo. Pero bueno. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué tenés pensado? Lo esperas. No, ahora tengo la fin de año. Fin de año. Para pasar ahí en Pinamar. Sí. ¿Te vas a Pinamar, como siempre? No, pero... No, a Gésel. A Gésel. Gésel, el perro me confundí. A Gésel. Siempre compartían la carpa ahí con el negro Díaz Bancalaya. Ah, sí. Le mandamos un abrazo a la familia del negro. Era como Pinamar, Gésel. Era muy gracioso ver a Aníbal en Bermuda y con el handy. Sí, fue el coleo del... Terrible. Vacacionando en el país y siempre estando atento ante... Claro, claro. Si llamas. Siempre en enero hay un hecho policial que entretiene. Siempre pasa algo. Cuando todo el mundo dice, no, me voy de vacaciones en enero, bueno, siempre pasa algo que entretiene. Me acuerdo, buscaría la foto que usabas los pantalones muy arriba. Sí. Casi. Bajo de la tetilla. Bajo de la tetilla. Era medio raro esa imagen, Aníbal en cuero con los pantalones medio altos. Tipo Durán Barba. Bueno, se usaba así, ¿no? Se usaba así, sí, sí. Sí, en los cuarenta se usaba así. Tomalo. Decía, hermano, Mario Bros. Exactamente. Así que la verdad que una noticia. Bueno, y hace mucho que no hablamos con Santiago, que estamos llegando a fin de año. Santiago, una reflexión de lo que es este, por supuesto, Santiago Cobaldó, ¿no? No podemos cerrar el año sin una reflexión de Santiago, definitivamente. Ahora le mostramos a la gente una foto de Aníbal con la riñonera. Divino, sí. Qué imagen patética. Ay, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo tal? Pensá que tanta gente viendo el mar. Sí. Qué lindo, ¿no? Gente yendo hacia el mar, ¿no? Y vos que tanto te preguntabas qué es el mar, ¿no? ¿Qué es el mar? Tanta gente que se adentra en la playa para dejarse llevar por el mar. Las olas. Ay, los caracoles. Viste que hay algo muy molesto, que es cuando ese caracol tiene una contextura frágil y se rompe. Y por ahí te pasa y te raspa. Ay, te corta también. El agua viva, ¿no, Santiago? El agua viva. ¿Te ha pasado, Santiago? Siempre juguetona el agua viva, además. Yo no quiero meterme en temas personales, pero viste cuando te metés en un buen chapuzón, salís y tenés todos los caracoles metidos ahí. Ah. Y decís, ¿dónde está mi malla? Claro. ¡Oh, mi malla! Y vas caminando y las conchillas te raspan todo. No lo... Lo viste como una reminiscencia, ¿no? Es así. Es muy irritante eso. Hacerse milanesa. Claro. Te imagino, Santiago. Recuerdo esa publicidad de una famosa cerveza. ¡Eh! La cual hacía el gran Mario Zappar, que decía... El verano, descanso y agite. Con ustedes, el verano. El que se come la milanesa, las chicas... ¡Oh, es verdad! ¿Te acordás? A ver si le encontramos. El callo y agite. Con ustedes, el verano. ¡Oh, qué lindo! Llega el verano. Llega el verano y, por favor, les pido, ahora que tenemos la celebración de fin de año... ¿Era de Quilmes? ¿Puede ser? Sí. A ver esta. ¿Será? Sí. Mira esa. A ver, a ver. Vamos a pasar un poquito. Mira, mira cómo. Está tardando. Ir y venir. Ir y venir. Acá va. Ahí va. Ir y venir. Descanso y agite. Fin y principio. Con ustedes, el verano. Por fin. ¡Oh, qué lindo! Solo por tres meses. Sus personajes son todos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Las que vigilan al bañero. Claro. Los paleteros, el que se hace milanesa. ¡El que se come la milanesa! La de las cremas, el surfer, el que mete panza. ¡Tan musculosos! Las olas, el viento. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! El del suéter, el del pozo, los que se aburren de la playa, los que van siempre, los... ¡Ay, equipo! El que pesca, el que no. Los de la segunda quincea, los sabores de verano, los torneos de verano. El ganador. Gloria, el maestro, las chicas, los inadaptados de siempre y... ¡Quiero! Bueno, perdón, mala mía, mala mía. Bueno, bueno. 2008 es la publicidad. ¿Verdad qué linda? Ah, no es tan... No, yo pensé que era más... ¿Verdad qué recuerdo que tiene Santiago, no? Vamos a hablar a Santiago. Debe haber vivido, debe haber sido un esplendor. Lo que habrá sido Santiago. Verano 2006. ¿Verdad? Soy más... Y por ahí lo subimos más tarde, claro. Verano 2006. Estábamos tres a uno en ese momento. Lo que habrá sido Santiago en Playa Grande en los años 70, lo que habrás ganado. Gavilán Pollero, ¿no? Lo que habrás ganado Santiago ahí en Playa Grande. Les decía a las chicas, ¿querés que te lea a Borges? Claro, Coelho, a Coelho, claro. No, ¿qué Coelho? Borges. Y con eso, claro. Oh, ¿con eso? Está bien, caía. Era tu arma de solución. Rendida. Necesitaba dos, tres horas para... Les pido, eso sí, ahora que llega la celebración de fin de año... No tiren, Coelho. No, no va más, eso ya está. Es de Modellá. Es una grasada. Tuve que estar abrazado a mis perritos. Ah, pobrecito. Porque los cohetes asustan. Sí, claro. Por favor. Ah, por supuesto. No gastemos en pirotecnia. Tiremos chasquibum que son divinos. Cuando uno lo tira, se hace... Yo me lo imagino con la bermuda vestida de blanco, tirando los chasquibum. ¿Dónde lo pasa a Utero? ¿La costa? No, en casa. En casa. Soy porté. Es porté. Claro. Bien porté. Sí, la costa, de frío. Hace frío. Mucho frío. No va a hacer tanto calor este grande. Claro, Santiago tiene una onda más caribeña. Sí, claro. Más de agua cálida, digamos. No exactamente. De Olen Clus. De Olen Clus, sí. Tomando Negroni, ¿no? Qué lindo cuánto te ponen la pulserita. ¿Te sentís un rey? Sí. Y dale. Recuerdo, recuerdo. Oh, la barra ilimitada. Oh, coco con ron. Qué lindo. La alberca. Oh, servime más. Y estás en la pileta. Viste que estás en la pileta. Sí. La barra, la barra. En la pileta de la barra. Acordado a la barra, sí. Eso. Es así, decida. Vamos. Que sigan. Que pasen esos tragos coloridos. Sí. Qué hermoso. Dale, por favor. Dale, dale. Pónemelo indovenoso. Así es. Es el verano. Es el verano. Y te sacan a la noche y dicen, señor, señor. Y te vas apagando, no te vas durmiendo. Salga de acá, señor. Te das una cestita y seguís. Una cestita, claro. Un chapuzón o lo es. Te levantan entre dos haitianos. Esos haitianos. Dos haitianos que te levantan así. Claro. Y es lógico. En la pileta uno pesa menos, además. Eso entoraba, ¿no? Claro. En la pileta, claro. En agua. Hay flexibilidad laboral en los solos. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Qué tomás vos, Santiago, por ejemplo? ¿Qué trago te gusta? ¿Hay un séptimo regimiento? ¿Algo de otra época? No, bueno, bueno. Sex on the beach. Sex on the beach. Cosmopolitan. Claro. Sex on the beach. Me gusta la caña. Ajá. Ah, mirá. Me cañita. Y me gusta bajar la caña. Ah, bueno. Como le decían a Chunchuna Villafaña también, hablando de publicidades antiguas. Ah. ¿Qué le decían? Claro. Estaba la famosa caña Carlos Gardel. Mirá. Exactamente. En los años 70, Chunchuna Villafaña, que era una bomba espectacular, le decía a un señor, le decía, bájame la caña, Carlos. Y se armó un escándalo. Imagínate, en los años 70, se armó un escándalo con esa publicidad. Claro, de caña Carlos Gardel. Con caña Carlos Gardel, cada vez se chupa mejor. Sí, sí, sí. Fue muy brava la historia. Sí, sí, sí. Hoy en día, todas esas cosas son pavadas. No. Amigo. Pero en aquella época. Pero pegó, no. A ver que la tenemos acá. A ver, el buscador de publicidades. Mirá, mirá cómo tenemos la tecnología. Ahí está, ¿no? Sí. Mirá. Ahí está. Ahí está. Mirá. Ya está en una cama. Sí. Entra un señor. Me deja la caña, Carlos. ¡Apa! La caña, Carlos. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Terrible. Y se da vuelta algo y aparece un señor con la caña. Con la caña, Carlos Gardel. Exactamente. Por supuesto, la madre, por supuesto, de Juana, ¿no? De, digo bien, Juana y sus hermanas. Juana Molina. Juana Molina. Es verdad. Extraordinaria actriz. Así es. Música y cantante. Así es, sí, señor. Completo. Te jugó un partido ahí. Y su hermana Inés. Y su hermana Inés también. Muy bonita. No, Santiago, por favor. Irrespetuoso. No, pero... La sigo en Instagram. ¿A Chunchuna? No, a Juana. Ah, no, yo le decía por Chunchuna. Es otra época. Chunchuna. Te la recuerdo en la historia oficial. Pero, claro. Un gran papel. Divina, divina. Pero Juana está haciendo cosas muy divertidas en redes sociales. Ah, mirá que he enterado que está. No la tengo. Mirá que he enterado que está Santiago. No se escapa nada. No se escapa nada. Es una cosa impresionante. Estoy muy al día. Es que estás contento. Quiero que brindemos ahora. Porque es el último programa. Es verdad. Que cada uno diga un deseo para el año que viene. Ah, me gusta, Santiago. Me gusta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Per Romy, por ejemplo. Bueno, a ver. ¿Qué deseas para el 2024? Mucho trabajo, paz, felicidad, amor. Muy genérico eso, querida. Viajes, sí, bueno. Pero sí. Pero eso es un deseo. No, algo más. Hacerle mal a alguien. No sé. Un sugar daddy. Ah, sí. Ahí está. Me gusta, me gusta. Sí, me gusta, me gusta. Y liste, no trabajamos más. Algo más tangible. Es concreto, claro. Algo más tangible. Y bueno, qué sé yo. ¿Cómo te gusta entrar en la temática? La paz mundial la pedimos todos. No, no dices paz mundial. Paz para mí, solo. Sí, 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 sí. Para mi interior, para mi interior. Estamos bien, estamos bien. Eso es viva la libertad. Claro, claro. Para reivindicarse a uno mismo. ¿Y vos, Santiago? Muy bien. No, vayamos con Willy después. Ah, bueno, cómo no. Ah, bueno. Bueno, además de los deseos de que seamos todos felices y que estemos muy bien y muy sanos, viajar mucho, Santiago. Quiero viajar todo lo que no pude viajar en el 2023, porque tuve que estar aquí como un soldado, mañana y tarde, todo eso. Santiago, que en el 2024 pueda recorrer toda la Argentina, me encantaría. El mundo. A mí me gusta mucho viajar también por la Argentina y por supuesto, si se cae algún business, digo alguna business, me refiero, algún pasaje en business y se cae, por supuesto. No, es que otra época, Willy, ¿no? Encantado. No, si no, pero si no, me quedo en casa, ¿para qué vamos a andar? ¿Tenés planeado algún viajecito? Tenemos, sí, sí, tengo planes, tengo unos planes espectaculares. Planes hay, planes hay, un montón. Sí, 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 tengo planes, por ejemplo, recorrer, recorrer Galicia. No conozco Galicia, conozco España, estuve veinte veces, pero no conozco Galicia. Claro, está muy bien, ¿verdad? Vas a tener que vender el departamento. No conozco, no conozco Grecia, nunca estuve en las islas griegas, nunca estuve ni en Miconos, ni en Santorini, ni en ningún lugar de esos. Hay que saldar las deudas pendientes. Tengo una invitación de unos amigos a la isla de Patmos. No sé dónde es la isla de Patmos. Es una de las islas ahí griegas. Dicen que es muy lindo. Muy lindo, exacto. Así que ese es mi deseo. Me metiste mucha ficha con eso, ¿eh? Ese es mi deseo. A mí también me gustaría eso. Y vos, Lucardo. Sí, no sé, que si te iba a decir que todos vivamos un poco mejor, pero... Y no me quiero copiar de Billy, porque también me gusta viajar más. Hace mucho que no viajo y extraño un montón viajar y lo difícil que va a estar ahora. Algo más banal y más... Un poquito de paz, como Romy. Tranquilidad. Un poquito de paz. Dormir un poco más horas de sueño también. Esa es buena. Poder conciliar el sueño y dormir más de cinco horas. Es que es un montón. Un look. Estamos tranqui, ¿viste? Dormir de corrido. No estamos ambiciosos, Santiago. Muy bien. Cosas. ¿Vos? Ponerla. Ah, qué... No. Pero, ¿qué? Santiago. Tú viste muy bien, Santiago. Y bueno. Claro. Nosotros finalmente pedimos cosas pequeñas. Una pequeña fortuna, una pequeña mansión. Pero venís mal con ese tema, Santiago. No sé cómo es tu vida, lo sabemos. Vivió en grande, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Una cosa pequeña. Bueno, pero ahora se puede. No hay límite de edad para... Agarrás una app y listo. ¿Cuántos fines de año juntos, Carlitos, hemos pasado? Tinder y Pitufardi y listo, ¿no? Chao. ¿Cuántos años que pasamos? Lo que eran las redacciones. Oh, lo que era ese fin de año en la redacción de ámbito financiero. De madrugada. Los regalos que llegaban. ¿Te acordás? El otro día me acordaba de... Regalos empresariales. Los que llegaban. Los sindicalistas. Había un sindicalista que mandaba un baúl, ¿te acordás con cosas? Sí, cómo no. Exactamente. Un baúl lleno de fiambre. No existe más. No existe más los sindicalistas, pero en esos momentos me acuerdo que la gente descubría gremiales. Una pata de jamón. Hay un baúl. Parecía una casa de regalos. Sí, terrible. El pasillo de esas redacciones. Qué lindo. No podíamos caminar. No podíamos caminar. Sí, sí, sí. Se mandaban tarjetas. Todo eso. El arbolito, lo que era. O sea, maravilloso. Tiene tarjetas. Qué lindo. Bueno, qué lindo. Qué lindo. Nosotros los periodistas de política odiábamos a la economía. Sí, naturalmente. Nosotros, Sátrapa, lo que podemos decir es que la vivimos. El resto. Definitivamente, sí, señor. La nieta contra el vidrio. ¿Qué le vamos a hacer? Carlitos, que pases un gran año. Gracias. Cariños a todos los amigos. Muchas gracias a todos los oyentes. Acá estoy viendo a la gente de Twitter o X, como se le dice ahora. Sí. La gente de Platónicos TV, que nos manda saludos. También Marisol Latana dice, gracias, Carlos, por el mensaje que están dando, sobre todo lo que dijeron de basta de pirotecnia. Claro, claro, claro. A través de Santiago Kobadlov. Muy bien. Sirve para concientizar a la gente. Gracias a Cecilia. María, también a la amiga Mariana, a Juan Carlos también, vía Twitter. Acá dice, a ver, que Maza mande a Catopodis a vender su libro en trenes y colectivos. Ah, no estaría mal. Dice Clau. Sí. No, no estaría mal. Bueno. Mario Rebeca, también, nos manda saludos. Buen año, Carlos. Gracias, también, al amigo Pepe Mundi, que nos manda saludos. A Natalia. A ver, nos metemos en las profundidades del Instagram. A ver. Que ahí siempre es más peligroso. Un poquito de miedo, ¿no? No, pero siempre. Algún chiste. El cariño de la gente, es impresionante. Darío Lopreite, coleccionando los chistes del pase. Ah, sí, bueno, eso. El Lopreite, Lopreite, que conocemos todos. Sí, por supuesto. El Lopreite, un beso, ¿no? Eduardo Rapoport. Bueno. Dice, la del aviso ese, ¿era Chunchuna o Norma Sebre? No, no, era Chunchuna. Ah, Chunchuna, era Chunchuna. Está bien. No, mirá el nombre que traigo. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué chiste cuesta? Uy, no, no, estoy leyendo alguno. Ah. Jorge Krause. A ver. Mirá. A ver, a ver. Dice, Carlos, por favor, sería bueno que incorporen el personaje de Nicolás Cabré. No puedes decir una frase sin repetir alguna palabra, tanto en su vida como en la actuación. Mirá. Así, además, lo podrías hacer bien a Greta. Mirá cómo lo rayaron ahí. Sí, sí, terrible. No puedes decir una frase sin repetir una palabra. Son opiniones del público. ¿Cómo sería? La gente es lo peor. Esté tranquilo de estar... No, la gente es muy mal. No, aparte dice, este, es una pena que no seas político, pero qué buena imitación sería hacer a Nico Cabré. Mirá. Bueno, está bien. Gracias por la buena onda. La gente es una mía. Debe ser algún... Sí, la gente es una mía. Mariela Fernández también nos manda saludos. Martín Salinas también dice, buen día, Carlos. Te mando un chiste que me pareció ocurrente. Una pareja en un auto bajo una copiosa lluvia decide parar y pasar la noche en un hotel de la ruta. Se bajan empapados, piden una habitación antes de entrar. El hombre deja los zapatos mojados en la puerta de al lado de afuera y entran. Mientras están sacando la ropa mojada, ya los dos desnudos, el hombre le dice a la mujer, por favor, ¿no vas hasta la puerta y me traes los zapatos que deja afuera? La mujer desnuda sale y cierra la puerta, quedando desnuda en el pasillo. No, ay, pobre. Justo sale un hombre de otra habitación que salía a buscar hielo, se la queda mirando fijo. Ella agarra los zapatos, se tapa, como puede, sus partes, con la suela apuntando hacia afuera y le dice al hombre que se sorprende. Le dice, ¿qué pasa? ¿Nunca viste una mujer desnuda? Y el hombre contesta, ¿una mujer desnuda? Sí, pero nunca un tipo tan adentro. Ay, no. Horrible, bueno.